Ya llegó, ya está aquí el Abuzón de Sugerencias. No, órale, fíjate que es buena idea. Y de paso me compro unas zapatillas de ballet y te las regalo. ¿Para qué? Para que te veas de puntitas a la fregada. Si no le gusta mi baile, ¿para qué ve el programa? Vamos con la segunda. Dice, Platanito, me encanta Villalpando. Esto es para ti, Villalpando. Se me hace una persona muy cachondona, se me hace un hombre apuesto, elegante, divertido. Divertido y muy inteligente. Que si le puedes mandar un beso cachondo y que le digas te amo. Sí. Te amo. Gracias. Atentamente, Jaime, el de los taquitos Jaime. Gracias. Vamos con la que sigue. Platanito, disculpa. Soy, eh, soy... Ay, hasta escribe en inglés, perdón. Soy un gringo que no habla bien el español. ¿Cómo se debe decir? No sepo o no sabo. No sé. No, pues si no sabes, no te metas. Me están preguntando a mí, güey. Vamos con la siguiente que dice. Ay, Platanito. Estaría bien padre si de vez en cuando en tu programa nos dijeras algunas adivinanzas. Ah, sí. Ah, pues con mucho gusto. A ver qué te parece esta. Eh, ¿qué tienen las mujeres en medio de las piernas? Ay. Platanito. Las rodillas, güey. ¿Qué? ¿Qué pensaron? Ay, a ver, ahí les va otra. Eh, ¿dónde encuentras un perro sin patas? No sé en dónde lo encuentras. Piénsale, piénsale. ¿Dónde lo encuentras? Pues, no sé. No sé. Pues, ¿dónde lo dejaste, güey? Ahí, ¿dónde lo dejó? Ni modo que no se puede mover. Ay, por cierto, hablando de perro sin patas, quiero compartir con ustedes, señoras y señores, una historia muy triste. ¿Sí? Eh, música de tristeza, por favor. Esta es la historia de un perro que no tenía las dos patas de adelante y todos... y tampoco las de atrás. Era un pinche tamalito. Y ahí estaba un niño, pues, agarrando al perrito con una cuerdita así de su cuello. Y de repente se acerca un señor y le dice al niño, Hola, niño. ¿Cómo se llama tu perro? Y le dice al niño, Mi perro no tiene nombre. Sí, ¿por qué no le pones nombre? Pues, ¿pa' qué? Si Lalo de Tomos no va a poder venir. Gracias. Vamos con la siguiente sugerencia. Dice... Platanito. Están muy guapas las chicas de la banda. Ay, güey. ¿Por qué no le dices sí un piropo a una de ellas? Mmm... Órale, me late esa sugerencia. Mmm... Ay, no sé a quiénes, que todas están guapísimas. Esta va a ser... No sé, a la güerita Litsy. Ay, déjame paro con la güerita. Ay... Concéntrate, mi amor. Mmm... Litsy, ¿tienes un mapa? ¿Mapa no? No. Ay, es que me perdí en la belleza de tus ojos. ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Dígalo! ¡Ay! ¡Qué Litsy ojos tienes! Ay, hasta se me puso chinito el pelo. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.